Una de las características que tienen los sistemas de información geográficos es que las capas contenidas en los mismos se ven como una serie de mapas superpuestos. Esto quiere decir que a medida que vamos prendiendo algunas capas es posible que deje de ver otras capas justamente por esta superposición de información. Lo que tenemos que tener presente es que aquellas capas que estén más arriba en el panel de referencias son las que van a estar ubicadas en primer plano a medida que yo las vaya encendiendo. Por ejemplo, yo tengo la capa del establecimiento que es una capa que está encendida y arriba de esta capa de establecimiento existe en el panel de referencias una imagen satelital. Cuando yo prenda esta imagen satelital, lo que va a suceder es que esta imagen satelital va a tapar a la información que yo estaba viendo de la capa del establecimiento. Entonces yo voy a dejar de ver el perímetro del establecimiento. ¿Cómo puedo hacer para poder solucionar esto? Una de las cuestiones es a esta capa que es la imagen satelital, que es una capa completamente opaca, empezar a hacerla transparente. Para ello, hacemos un clic en el icono del ojo y utilizamos esta barra de desplazamiento que lo que nos mide es la opacidad que tiene la capa. Cuando la barra está arriba, significa que la capa está completamente opaca. A medida que vamos bajando la barra, la capa se va haciendo transparente hasta llegar a ser completamente transparente y la capa se apaga. Entonces hacemos un clic en esa barra de desplazamiento, soltamos y esta capa se va haciendo cada vez más transparente y me deja ver todo lo que está por debajo de esta capa. En este caso me deja ver el perímetro del establecimiento. Si yo bajo el nivel de transparencia, la capa se va a apagar. Si yo subo y lo dejo en su máxima expresión, la capa queda encendida. Gracias. Gracias.